En los días recientes hemos estado hablando mucho acerca de la iniciativa de la denominada Ley Silla y mire que aquí platicándolo con usted y le agradezco también enormemente sus comentarios, pues muchos pensamos inmediatamente en ciertas maquiladoras de nuestra ciudad, ¿por qué? Ahorita va a ver por qué, le agradezco enormemente a la senadora de la República de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, nos tome la llamada para platicar más de este tema. Senadora, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días igualmente. ¿En qué consiste, senadora, la Ley Silla y de dónde surge la necesidad de crear una iniciativa, una iniciativa de esta naturaleza? Bueno, la ley significa tres reformas a tres artículos de la Ley Silla del Trabajo, una para poner la palabra proveer de sillas, de sillas con respaldo a los trabajadores durante su jornada de su jornada de trabajo y cuando, digamos, el hacerlo, el no hacerlo de pie implique un peligro, ¿no? Para la seguridad de las y los trabajadores, entonces, pues, establecer los descansos periódicos, ¿no? O sea, separarse de la actividad que están haciendo y hacerlo y poder regresar con este tipo de descansos. Otro artículo, especialmente lo de los reglamentos de trabajo, ¿no? Que en los reglamentos de trabajo está especificado el tema de cómo se van a tomar estos descansos. Y luego, bueno, las multas, en realidad, la idea no es una cuestión, digamos, no es una visión punitiva, ¿no? Sino, por supuesto, que hay sanciones y que hay reiteración a través de inspección de trabajo, entonces, incluso hasta la suspensión de actividades. En eso consiste esta propuesta y, bueno, pues, ¿cómo surge? Hay como muchos jóvenes ahora, ¿no?, en las redes sociales ocupados y preocupados y creadores de contenido, ¿no?, como se les llaman, sobre el tema laboral. Ya hay una, digamos, por una parte, siempre ha sido importante, pero de alguna manera lo habíamos dejado, pues, había habido una política de Estado, ¿no?, de dejar las relaciones laborales al mercado y hay que se arregle todo, nos retiramos, y eso, pues, llevó a situaciones de mucha, situaciones muy de, 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 realmente, podríamos decir, digamos, de injusticia o de sobreexplotación por parte de las empresas, ¿no? Entonces, fueron normalizando conductas que no son normales como estas, o sea, tener a un trabajador, trabajadora, ocho horas, nueve, diez horas de pie, ¿no? Las, todas las enfermedades que causa, que está ya, está toda la evidencia. Entonces, bueno, estos, estos jóvenes en redes sociales, creadores de contenido que van hablando sobre los diferentes problemas que hay en el mundo del trabajo, pues, algunos de ellos empezaron a, ¿no?, oiga, ¿y usted por qué la cajera de tal, no?, porque está parada, está parada todo el día, ¿y cómo se siente? Entonces, empezó a generar, pues, una conversación sobre el asunto, y cómo en el Senado, este, en la Comisión de Trabajo, y yo específicamente, pues, hemos ido trabajando, ¿no?, como sentando las bases, decimos, para un, para un trabajo digno, pues, vinieron a hablar de, conmigo sobre el tema, estudiamos el tema, dijimos, sí, efectivamente, tenemos más de cincuenta años que no se revisan estos, estos artículos, y sí, pues, necesitamos que las empresas no les cuesta nada, ¿no?, lo decimos a los empresarios, que no les cuesta nada cambiar esta cultura de que, ¿por qué van a estar parados, no?, gente, trabajadores de seguridad, trabajadores, digamos, de los, de los hoteles, de los restaurantes, este, todo lo que es comercio, este, ¿por qué van a estar de esa manera? Y también, pues, alcanzar a todos los trabajadores, ¿no?, que tienen tantas horas parados y que realmente ni producen bien, empiezan a enfermarse, hay muchos problemas, y, pues, la idea es, pues, la idea es que eso, ¿no?, que tampoco les pidan mucha productividad cuando están, tienen dolor en las piernas. Claro. Entonces, tendría que ver, sobre todo, con la, finalmente, senadora, con la calidad de vida, más allá de que también el sentido común, aunque ustedes ya lo estudiaron, y, y podrá darme la razón o, o aclarármelo, eh, finalmente, esto también se debe traducir en, pues, mejor productividad, mejor calidad de vida, o sea, yo veo que esto es de beneficio para los trabajadores, pero al final de la historia también es de beneficio para la iniciativa privada, para el empresariado, pues. Absolutamente, desde el crecimiento económico de México ha sido muy mediocre en los últimos 30 años, o sea, seguimos teniendo un crecimiento muy bajo cuando somos un país que tiene tanta riqueza en todos los sentidos, ¿no?, este, costas, la frontera con la economía más grande del mundo, este, tenemos tantas, una población joven, muy potente, digamos, tenemos tantas ventajas comparativas, ¿por qué no las hemos aprovechado? Claro que hay, hay muchas cosas, no voy a decir que por esto, no hay muchas cosas, pero también luego se le exigen la productividad al trabajador cuando las condiciones no son para dar productividad, si no me pagas bien, pues, tampoco trabajo bien, ¿no?, si trabajo en estas condiciones, pues, no me pidas que salga gustosa, decirle al cliente gustoso, no decirle al cliente, a ver qué le traigo, le voy a traer más cosas, le voy a enseñar cuando, cuando ya llevo cinco horas paradas, lo único que quiero es que ese cliente se vaya y que no me pida nada, ¿no?, y no por, 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 por flojera, sino porque realmente, pues, estoy ya muy cansada de ayer, de ayer, de antes de ayer y de toda, de toda la jornada, entonces, claro, eso, eso es un poco lo que hablamos con el sector empresarial, un poco lo mismo con las vacaciones, ¿no?, de doblar las vacaciones, decir, oye, somos el país que más horas trabaja, que no descansa, nada más tenemos seis días y no podemos presumir de productividad, entonces, realmente vamos a cambiar la ecuación, ¿no?, o sea, trabajadores con mayor reconocimiento a su salud, simplemente a su salud, por supuesto, a su seguridad y sus condiciones de trabajo y, este, y entonces, esperar mayor productividad por parte del trabajador, la productividad también se da por otros factores, no solamente por eso, pero por lo menos la del trabajador, es un trabajo, un trabajador que se siente recompensado y bien tratado, ¿no? Claro, y esto nos lleva a la fotografía, como usted bien dice, senadora, la fotografía más amplia, este es un elemento que si no es muy importante y acá en la frontera le puedo decir que muchos de inmediato asociamos con la famosa manera de operar de muchos maquiladores que yo sé que no son todos, no podemos generalizar, pero sobre todo mujeres que tienen que estar paradas cinco horas, tomar un break de media hora y luego regresar a estar paradas otras cinco horas, que era como lo vivíamos en los ochentas y los noventas. Ahora, en esa fotografía más amplia, senadora, ¿qué otros cambios vendrían? Porque ahora se va a discutir, en algún momento va a llegar al Senado también, pues todo esto de… ah, pero espérame, antes de lo de… antes de lo del aguinaldo y la jornada laboral, déjame cerrar con el tema de lo que conocemos como la ley Silla. ¿En qué punto va y cuándo podría finalmente pues resolverse y entrar en todo caso en vigencia la ley Silla, senadora? Pues mira, yo tenemos de aquí a diciembre en este periodo y luego tenemos el otro que empieza de febrero a abril, que no, que esperamos que las elecciones pues no retrasen cuestiones como tan importantes, como tú decías, para la calidad de vida de las personas. Yo apenas presenté el antier, ya en tribuna, la propuesta, o sea, se la firmaron muchísimos senadores y senadoras de todas las bancadas, ¿no? Se empezaron a apuntar, apuntar, apuntar. El senador Gómez Obrutia, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, se apuntó y dijo vamos con esta reforma. Entonces yo creo, digamos, que muy rápidamente vamos a sacarla del Senado, se va a Cámara de Diputados y diputados y esperemos que ella salga. Vamos a organizar algunas reuniones de trabajo, porque esto pues nadie puede estar en contra, ¿no? Pero bueno, para ver, digamos, cómo establecer el diálogo de reuniones de trabajo con cámaras empresariales, con sindicatos, ¿no? Para terminar, digamos, de cerrar, ¿no? Este acuerdo y salir pues de manera tripartita, ¿no? Todos juntos a decir sí, lo vamos a hacer y vamos a ir cambiando esta cultura que no tiene nada, ¿no? O sea, ¿por qué mantener a la gente parada cuando puede realizar su trabajo? Por ejemplo, seguramente muchas maquiladoras pueden realizar su trabajo sentándose de repente en un banco alto, ¿no? Con respaldo y lo va a hacer seguramente pues con con muchas mejores condiciones. Entonces en eso estamos, yo espero que salga antes de que nos vayamos en diciembre por este gran pues por este gran recibimiento que ha tenido esta esta propuesta tanto afuera como adentro del Senado y que pronto que podamos decir antes que termine este periodo en diciembre que ya incluso fue publicado en el diario oficial. Bueno, pues estaremos muy pendientes, senadora, y ahora sí al otro tema que le decía. ¿Qué es lo que viene? Porque hay muchas propuestas, hay muchas iniciativas, ideas de cómo mejorar justamente el entorno laboral de los mexicanos y sé que vienen otras cosas importantes que también tendrán ustedes en la mano los senadores en su momento. Sí, bueno, viene toda la discusión sobre trabajadores de plataformas, ¿no? Cómo le vamos a hacer ahí para que esos trabajadores puedan tener seguridad social sobre todo, pero igual todos los derechos, ¿no? O sea, digamos, tienen tienen su pues su ganancia diaria, ¿no? Con respecto a lo que hacen, pero pues no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen todas las otras prestaciones. Y estamos ahí un diálogo muy muy franco, muy abierto, muy claro con las empresas, ¿no? Algunas plantean algunas salidas, es decir, bueno, por los trabajadores que sí realmente trabajan sus ocho horas diarias y tal y tal, yo los inscribo en la seguridad social y los reconozco, de los quinientos mil que se calcula que hay, se dice que quizás el diez, quince por ciento estén en estas condiciones que pueden ser reconocidos por las empresas, pero los demás no, ¿no? Los demás pues nada más entran y salen, entran y salen. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? En esa discusión, me parece importante, la Organización Internacional del Trabajo ya tiene grupos de trabajo discutiendo el asunto para en el dos mil veinticinco, en su en su conferencia del dos mil veinticinco poder, digamos, tomar resoluciones con respecto a esto y recomendaciones a los países. Y luego tenemos efectivamente también el tema de reducción de jornada, en este momento pues está la discusión, yo creo que es una discusión que no que yo sí creo que nos pueda llevar a la próxima legislatura, porque aquí sí hay ahí mucho más, digamos, muchos más argumentos, digamos, por parte de las empresas de cómo van a poder, del costo que significa y de cómo encontrar fuerza de trabajo, ¿no? En este momento, incluso con la relocalización de los capitales, el famoso near-turing, este, pues la fuerza de trabajo, ¿no? Va a empezar a a a escasear en 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 nuestro país, sobre todo, digamos, capacitada para eso, eso es lo que nos están planteando. Entonces, decimos, bueno, vamos a ver si lo planteamos escalonado, como en Chile, en Chile se dieron cinco años, ¿no? Como que cada año reducir una hora, una hora, hasta llegar a los cuarenta. Entonces, esta es una discusión, también está presente, se va a dar, tomaremos alguna decisión, pero esta esta, estas decisiones, pues van a ser, digamos, nos pueden llevar ya el final de la legislatura y tomar decisiones más en la siguiente. Sin duda, temazos que, que, que para, yo creo que gran parte de la población no solamente son interesantes, son, son importantes, senadora. Así es. Le agradezco, le agradezco mucho este tiempo. Antes de despedirnos, y, pues, yo quiero aprovechar que estoy, que estamos con usted, senadora, pues, para pedirle una reflexión respecto a lo que estamos viviendo actualmente en el contexto político-electoral. Viene un proceso, otra vez, muy importante en materia democrática para nuestro país. Vemos división, vemos peleas, vemos discusiones, que si, en el caso, por ejemplo, del movimiento ciudadano, que si se une, que si abre un frente contra, contra el gobernador Samuel y qué sé yo. En medio de tanto caos, le puedo decir, no sé, a lo mejor estoy siendo exagerado, pero en medio de tantas situaciones que a veces confunden y que, senadora, usted creo que lo debe tener igual de claro que nosotros, este, hay mucha desinformación, mucha fake news, como le decimos ahora. ¿Qué reflexión le merece lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo en nuestro país? Todo este anticipado proceso electoral, ¿no? Pues sí, bueno, primero esto, o sea, constatar que realmente se rompieron todas las reglas, todas las reglas que habíamos construido de consenso sobre tiempos, espacios, formas, ¿no? De de entrar a campaña a campaña electoral y eso, pues, nos ha metido, por supuesto, en muchas complicaciones porque entonces, ¿no? La siempre, pues, una, claro, una campaña electoral que es, pues, ahora quién va a tener el ejecutivo, el legislativo, los poderes locales, ¿no? Gubernaturas, es una, es una elección que no habíamos tenido nunca porque se eligen muchos, muchos espacios, miles de espacios, ¿no? Desde la presidencia, decía, hasta regidurías en muchísimos, más de mil quinientos municipios. Entonces, de por sí es una, es una elección muy competida, nos va a pensar a todos, ¿no? En, en, a lo largo y ancho, ancho del país. Y luego si lo haces con tanto tiempo antes, pues, obviamente se van, ¿no? Se van deteriorando o se van haciendo más fuertes las tensiones, que me parece que es lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, Ciudadanos ha tratado de 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 salirse de esa, ¿no? De esa ilegalidad y bueno, pues decir, a ver, nuestros tiempos todavía, ¿no? Este, todavía vamos a seguir respetando hasta noviembre que empiecen las tres campañas, tendremos nuestro candidato, candidata a la presidencia, ya, ya vamos viendo. Pero sí, o sea, el, el ambiente, pues, por supuesto que se, que se, todo se, todo se exagera, ¿no? O sea, cualquier tipo de conflicto se hace mucho más grande porque está en medio quién, ¿no? Este, quién va a tener las mayorías para decidir, para decidir en el próximo, en el próximo sexenio. Este, una cuestión que distingue, digamos, en este momento es que hay mujeres muy competitivas, ¿no? Mujeres muy competitivas que van a pelear la presidencia de la república, igual la pueden ganar alguna de ellas, ¿no? Todavía no está todo el, todo el, todo el tablero de candidaturas, todavía nos faltan candidaturas, pero una vez que estén, pero bueno, simbólicamente es importante, ¿no? Que las mujeres, que haya dos mujeres ya, este, diciendo o peleando que van a pelear la presidencia, la presidencia de la república. Entonces, ese también es un, es un elemento, digamos, que está jugando, es un elemento nuevo, yo espero que, que nuestra forma de hacer, de entrar a la política, pues sea, ¿no? Bajarle tres rayitos al machismo y, y, y que ayuden a una competencia electoral más basada en la propuesta, ¿no? En las visiones, y que los ciudadanos, pues, libremente, este, decidan que, quién, quién es la persona, ¿no? Hombre o mujer que les, que está más cerca de sus convicciones, en fin, pero sí, es un momento, es un momento difícil, yo espero que lo de Nuevo León, pues, realmente, ¿no? Este, todos tomando en cuenta, ¿no? Que, este, pues, que el congreso, digamos, también hay un congreso que efectivamente ha molestado al, al ejecutivo local, al gobernador, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, cerrándole, cerrándole, no aprobándole presupuesto, no aprobándole nombramientos, este, cerrándole y cerrándole el paso, o sea, eso tampoco se vale, o sea, es decir, el pluralismo lo que tiene que traer es, ¿sabes qué? Yo estoy escuchado, yo te dejo hacer hasta aquí, yo necesito que me dejes hacer hasta allá, y el pluralismo, pues, en democracia es lo más importante, pero, pero no un pluralismo para detener y para molestar al otro, ¿no? Sino un pluralismo para, eh, de veras, eh, construir, digamos, el tamaño de nuestra democracia para, en diferencia, lograr acuerdos. Entonces, yo espero que también eso ya baje y, pues, desafortunadamente ya se metieron los dirigentes de los partidos a nivel nacional nacional, y, bueno, pues, él es un gobernador que gana con toda la confianza, sobre todo de las generaciones jóvenes en Nuevo León, o sea, no, no, no nada más porque no ganó el Congreso, este, pues, va a ser así como que, eh, lo van a, lo van a limitar en todo, ¿no? Y él lo que ha hecho, pues, también es defenderse, digo, no es una perita en dulce, ¿no? También se defiende, pues, también con cosas fuertes, pues, para que lo dejen gobernar. Entonces, bueno, pues, en eso estamos, efectivamente. El, el, el famoso consenso, a pesar de nuestras divisiones, por el bien de una comunidad, sin duda, una, una, una lección que no debemos olvidar. Senadora, le agradezco enormemente este tiempo, espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando, que hay muchísimos temas que sin duda están sobre la mesa y que, y que hay que tratar con la comunidad. Algo para cerrar, un mensaje para despedirnos, también le, le, le pediría, senadora, que, que, pues, considere que aquí nos escuchan muchos mexicanos que radican en el exterior y que viven en el sur de California y que estoy seguro que también estarán interesados en todos los temas que se acaban de plantear. Claro, no, pues, muchísimas gracias, David. Y sí, pues, que, que, que importante que, que, pues, puedan incidirse, puedan votar. Es muy importante también lo que haga el gobierno mexicano con respecto a, a nuestra relación con Estados Unidos, a, a nuestra, digamos, a, a, a todo lo que implican derechos aquí, reconocimiento de derechos allá, ¿no? O sea, depende qué tipo de gobierno llegue, o sea, estar pendientes las organizaciones de migrantes ahí, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en California, que son tan fuertes, pues, ser interlocutores en esta campaña electoral, qué necesitamos allá, este, en, en, eh, qué política migratoria necesitamos lanzar en México. Creo que es uno, un tema muy importante, y bueno, pues, eso, entre más, ¿no? Eh, eh, entre más con nacional, digamos, sí, mexicanos en el exterior se inscriban para votar, pues, más importante va a ser qué agenda proponen los que quieren dirigir al país, digamos, eh, en las próximas elecciones. Así es que, pues, yo espero que la participación sea cada vez mayor. Senadora, muchísimas gracias y felices fiestas, Patres. Igualmente, David, hasta luego, buen día. Hasta luego, es la senadora Patricia Mercado, platicándonos en primera instancia de esta denominada ley Silla, que ya aprendimos que es un colectivo de, de leyes para mejorar la condición de los trabajadores en cuanto a su condición de, de trabajar de pie y estar en su jornada laboral de esa manera, pero también de otros, muchos otros temas que usted acaba de escuchar que sin duda son interesantes y de incidencia nacional y de especial relevancia, sin duda. Gracias.